Manuel de Jesús Félix Bello, quien tenía asignado a este cabo que confesó haber cometido el crimen. Escuchemos las palabras de los jefes de los organismos de seguridad del Estado, entre ellos el jefe de la Policía Nacional, el jefe de la TNCD y también el representante del Ministerio Público. Está un factor que contribuyó a que Cavallo rematara al coronel y fue el hecho de que el coronel reconoció a Cavallo cuando lo intervino. Es razón de que su padre, el psicólogo, el mayor psicólogo, Cavallo Montero, había estado en la TNCD como encargado del Departamento de Psicología de la TNCD en el año 2007. Cuando supe que este cabo de la Policía Nacional participó en ese hecho terrible, sentí una segunda perturbación y también sentí como jefe de la Policía, o siente en este momento una vergüenza ante la sociedad. Nosotros estamos investigando, el director de Asuntos Internos y el inspector general están investigando cómo este elemento logró burlar los controles internos de la institución y los que lo ayudaron a ingresar, la sociedad lo va a saber y van a recibir la sanción correspondiente. Lo importante es que se den ejemplos como este, donde hay una voluntad marcada del jefe de la Policía y de la Dirección de Drogas de sentar ejemplos, de cancelar no solo a los responsables de la ejecución del coronel, sino también a todos aquellos que de alguna manera incidieron en que esta persona estuviera dentro de las instituciones. Cavallo de Ño, quien es padre del confeso asesino, fue despejado de las filas de los cuerpos castrenses porque este no tenía los debidos seguimientos de las actuaciones de su hijo. Y este, por cuenta propia y con ayuda de altos funcionarios, pudo entrar nueva vez a las filas policiales. Se debe decir que el confeso asesino, junto a su socio, utilizó un carro marca Honda Accord para perseguir la jipeta de Uribo Sio hasta el lugar donde este fue asesinado, conforme reveló el mismo imputado. Aunque al volante iba su socio, Michael Curi. La jipeta del malogrado oficial fue ubicada y en estos momentos oficiales de la institución del orden tratan de recuperarla. Es todo lo que tengo hasta el momento, chicas, si tienen alguna pregunta. Sí, Rosani, se habían manejado varias hipótesis de la causa real de este asesinato, ya que se decía que no era solamente por motivo de un atraco. No sé si se ha manejado alguna otra causa. Sí, efectivamente, un punto muy importante, Susi. Las autoridades hasta el momento manejan la hipótesis de que el móvil de este asesinato fue el vehículo en el que se transportaba el teniente coronel. Porque el confeso asesino se dedicaba al deshuesadero de vehículos, entonces su superior le había encargado, le había encomendado conseguir un vehículo de la marca Toyota y el del teniente coronel era una Toyota Forerunner y por eso es la versión que dan las autoridades, asesinaron al teniente coronel. Hasta el momento ellos descartan que haya sido por motivos pasionales, como se había revelado o se había informado. Por el momento solamente se dice que fue por robar el vehículo para que cuyas piezas sean utilizadas como deshuesadero. Ahí vimos la camioneta Toyota Hilux en la que los dos apresados fueron, valga la redundancia, detenidos. Estos, para salvar sus vidas, según argumentan las autoridades, se estrellaron contra un portón de las Fuerzas Armadas donde estos fueron detenidos y actualmente sometidos a la acción de la justicia. Susi, Rafaelina. Gracias, compañera. Nosotras seguiremos con otras informaciones. Así es.